Mi gente no se me raja Me tiene bien protegido Ahorita ando en guerra Con los bachos que quieren conmigo Pendiente de los radios Y las calles que yo vigilo Nos trajeron de sorpresa En la casa donde vivo Ni modo ahora si la perdimos Me sacaron de mi casa Ya me tenía entretenido Carnal no quiero desmadre Mi familia está conmigo Hermano del alma ¿Cómo crees que yo voy a dejarte? Ya agarraron a mi padre Esta vez voy a pelearle Que pase lo que quiera Dios Voy a defender con sangre a mi familia Aquí van a batallarle En Culiacán mando yo Todos pendientes de los radios Que aquí con todo le doy Y se a balo le aguantaron Los balazos que tiraron Mientras llegaba el refuerzo Los plebes se coordinaron Le amarramos unos guachos Para hacer el intercambio Yo mismo les di la orden Culiacán quedó sitiado Y el pelo ya se hizo mundial De repente de los pinos Me llegaba una llamada Que calmara yo a mi gente Pa' que no pasara nada Yo solo quiero a mi hermano Que avisenle a su teniente Que si no lo dejan libre Pa' morirse mucha gente De esos que se visten de verde Y vieraron a mi hermano Y bueno que la pensaron Porque si no le vació Aquí no se mandan solos Otra vez se comprobó meeting en el que se ende Laugh con su concentration Subtitulado por Jnkoil